¡Hola vecinos! ¿Cómo están? ¿Cómo se les va? ¿Tengo algo malo? ¿Tengo chisme? ¿Saben de qué lo que estamos haciendo aquí en el barrio? Pues que vinieron desde la EGB y están instalando vacancias... ¿No te voy a ir a ir a ir? No, es que no es una granina. Ustedes ya saben que grandito hay nada, por favor ¿Está barato? Venga, ya te digo. ¡Venga, niña! Es que la que tiene la risa es porque como te va a decir, se acuerde primero, por eso se acuerde con la escabrida. Son dos amigas y un amigo. ¿Por qué la voy a mantener? Si a usted se le ocurrió colocar en 52 mil pesos ese precio, ¿está enloqueció qué? Imagínese, ¿cómo le va a dar banda ancha? Esa es la zangostica, jefe, pero ancha, ¿no? Es que no va más plata, pero es que 52 mil pesos, telefonía fija y limitada, ¿usted se enloqueció qué? Es que se lo voy a comprobar. Mírala, los días sur son los culpables, dígaselo, dígaselo. A 49 mil, a 49 mil. ¿Sabe usted se volvió más loco? ¿Qué? No vamos a ir a la quiebra con 49 mil. Bueno, yo sí por lo que le pasó a la madruga. Está más con internet aquí un cucho. ¿Cuál le parece que estos chinos barracos de TV listaron en el Super Combo? El internet en la telefonía, ¿ah? ¿Y usted qué? Imagínese que ustedes tienen internet en la casa, ¿no? Para partir de TV. No. Ya. ¿De dónde? Ah, bueno, que está muy bien. Sí, qué bueno, la felicito, que tenga un buen día. Legado y bonitas gafas. Apuesto que las consiguió por internet. ¿Cierto que sí? ¡No! ¡Eh!